Muy buenas noches, amigos de La Neta Noticia. Yo soy Memeyamel y sí, estamos listos para decir las netas. Esa neta que no peca, pero incomoda, incomoda bastante. Hoy no vengo con esa energía de todos los lunes, después de regresar de Hidalgo, de irnos a la aventura y hacer investigaciones, a escuchar a la gente. Porque, lamentablemente, tenemos un caso más. Un caso más de una menor que fue asesinada. Torturada, violada y la pusieron en una bolsa de basura. Una menor de siete años. Esta es la noticia de todo el día. Claro que va a ser la noticia de todo el día. Pero, lamentablemente, siguen siendo las noticias de estos espacios. A lo largo de ya van muchos años. No voy a culpar a una administración, no voy a decir que es culpa de Andrés Manuel López Obrador, tampoco voy a decir que es culpa de Claudia Sheinbaum. Es culpa de la opacidad que, lamentablemente, ha sido crónica por parte de las autoridades. La opacidad crónica por parte de las autoridades. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. En el sexenio de Calderón, los feminicidios incrementaron hasta un 155%. En el de Enrique Peña Nieto, también. En el de Andrés Manuel López Obrador, también. Es la tendencia. Van hacia la alza. Pero, más allá de hablar sobre los feminicidios, nos están matando como ciudadanos. Nos están matando a todos, amigos. Y hay una descomposición social que no distingue de políticas. Y no, tampoco distingue de géneros. Pero, en este caso particular, sí podemos decir que Fátima no va a ser un nombre más en esta lista. La semana pasada teníamos a Ingrid. Es un caso que todavía está donde hay que hablar. Un caso que, por supuesto, reventó lo que ella venía haciendo los gritos y los reclamos feministas. Pero, si estamos escuchando claramente, todos los reclamos se van hacia el gobierno. Todos los reclamos van al gobierno. Todas las protestas van hacia el gobierno. Todas las protestas van hacia las autoridades. Y no digo que no tengan justificación. Se los dije desde un principio. Existe una opacidad crónica por parte de las autoridades. Un cáncer que nos ha estado matando. Porque nos mata al no darnos solución. Al no abrir correctamente las carpetas de investigación. Al no reaccionar de forma oportuna. Cuando desaparece alguien. Pero, ¿por qué no estamos reclamándole a la sociedad? El caso de Fátima, se los voy a, para si todavía no lo saben, hay que reafirmárselos. Quiero ser muy puntual en cosas que no se han estado señalando. La mañana del día de hoy se dio a conocer que los familiares de Fátima encontraron los restos de la menor o más bien los identificaron. Hoy más bien los identificaron. Luego de que fueran hallados este domingo al interior de una bolsa de basura en la colonia Los Reyes cerca de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México. Ella estaba desaparecida desde el 11 de febrero cuando su madre se retrasó para recogerla de la escuela Enrique Rebsamen que está ubicada en la colonia Santiago Tullecualco en la alcaldía Xochimilco. Aquí hay datos muy interesantes. Uno, la niña desapareció desde el 11 de febrero porque la mamá se tardó en irla a recoger de la escuela Enrique Rebsamen. ¿Les suena el nombre de la escuela? ¿Sí, verdad? Bueno. Desde el 11 de febrero tenemos esta situación. Estaba desaparecida Fátima. ¿Qué hicieron las autoridades? ¿La buscaron correctamente? ¿Respondieron de forma oportuna? Lamentablemente según dicen los familiares no fue así. La hermana de Fátima quiero que aquí producción me eche la mano poniéndome el audio de este video de una de las hermanas de Fátima dice que las autoridades cuando ellos llegaron a denunciar la desaparición de la hermana le salieron con el ahorita no joven. Veamos y escuchemos. Aquí lo que nos llama la atención de parte del colegio ellos habían dicho desde que la niña entraba varias veces cuando a mí me la dejaban yo como vivía muy lejos de la escuela de mi hermana cuando la llevaba regularmente llegábamos tarde y la maestra la que estaba en la puerta decía tienen que llegar temprano por ellos porque nosotros en cuanto los dejamos a ley ya no es nuestra responsabilidad y ahí la prueba. ¿Había algo por escrito que los obligaran a entregar físicamente a un familiar o solamente era una costumbre por parte del colegio? Solamente era una costumbre por parte del colegio. ¿Algún mensaje para el colegio o para el gobierno que tú les quieras dar? que estoy de acuerdo que estén actuando ahorita pero no estoy de acuerdo que no hayan hecho lo que se debía en su momento porque realmente a mi hermana le pudieron haber salvado la vida pero ahorita ya con lo de mi hermana se va a salvar a muchos niños sinceramente está haciendo un cambio muy radical mi hermana y espero que esto no vuelva a sucederle a nadie porque duele mucho demasiado una pregunta más cuando ustedes se dan cuenta que Fátima el viernes es cuando no regresa cuando ponen la denuncia el día martes fue el día que no se no apareció la menor ese mismo día en la noche yo yo personalmente quisiera levantar la demanda pero me dijeron que la demanda no se podía levantar hasta después de 72 horas ¿podemos ver eso? ella desaparece porque la escuela tenía esta práctica de que por acá termina el horario y sacan a los niños no se hacen responsables de ellos los sacan y si tu papá no te programaste y si no te dieron chance de salir temprano del trabajo y si hubo un accidente si hubo una manifestación y llegaste tarde o había tráfico o lo que sea no les importa ellos simplemente cumplen entregan a los niños en la calle y vámonos a ver qué hacen ese es un tema del que no hemos hablado la responsabilidad de los de la escuela la gente de la escuela que lamentablemente tiene 5 centímetros de cerebro al dejar salir a una niña de 7 años sin supervisión de algún familiar es lamentable pero esa historia no acaba acá porque lamentablemente también se dieron a conocer videos 6 días después en donde se ve como hay una mujer que se lleva a la niña de la mano la niña nunca forcejeó con esa persona según tenemos entendido pero hasta después es cuando estamos viendo todo esto eso es a lo que voy con la opacidad crónica por parte de las autoridades una opacidad crónica ahí están las imágenes los que lo pueden ver en pantalla de cómo va pasando una mujer con Fátima como si nada como si nada pasara todo obviamente el rostro de la menor está cubierto pero pues ahí va ¿no? así así puede pasarle a cualquiera de los niños del colegio Enrique C. Rebsamen que no vayan sus padres por ellos eso es lo que puede pasar también tenemos el posicionamiento de los padres de familia de la escuela Enrique Rebsamen que están protestando estas prácticas con los maestros porque este es el otro lado de la moneda yo les dije qué bueno que se reclame a las autoridades se debe de hacer hay una opacidad crónica pero ¿cuál es el reclamo hacia los otros como sociedad? hacia la sociedad hacia los maestros que dejaron salir a Fátima hacia otros padres que pudieron haber visto a Fátima ahí sola y que no se hicieron para cuidarla resguardarla buscar a la mamá esperarla ahí está otro tema con la sociedad ¿y qué hay de por ejemplo los que eran vecinos de por ahí y no vieron se les hizo extraño no ver a Fátima? la apatía social lamentablemente genera estragos la descomposición social lamentablemente genera estragos y hoy quieren salir a decir que como la mamá ya emitió una declaración señalando a los posibles responsables está loca escuchen lo que dice la mamá de Fátima por favor de verdad en serio yo quiero que me apoyen porque hoy fue mi hija mañana puede ser las de ustedes ok de acuerdo ese hombre no se va a tentar el corazón con ninguna mujer si no se lo tentó con mi hermana ni con otras mujeres más de acuerdo entonces se tiene que hacer justicia tiene que detenerlo de una vez porque ese señor siempre va a ir por la vida justificándose que lo hizo porque es una blanca palomita y que porque tiene sus motivos y razones ningún motivo ninguna razón para quitarle la vida a una inocente de siete años ok entonces él tiene a mis sobrinos David y Guillermo y yo sé dónde los tiene pero los de la Fiscalía de Escapotzalco lo quieren apoyar a él y yo sé dónde están mis sobrinos de acuerdo ellos todavía están aún con vida a los únicos que les quitó la vida fue a mi hija Fátima Cecilia Aldrilletti Antón a mi hermana Claudia Verónica Antón Fernández y a mi cuñado Armando Serrano ok entonces se les tiene que hacer justicia por favor ¿Usted no conoce a la señora que se llevó a su hija? ¿Usted la conoce? No, yo no conozco a la señora fue mandada por el señor Alan Herrera ¿Por qué la tendría que matar? Él se ha hecho pasar mucho tiempo por muerto de hecho él fue la pareja de la hija de mi esposo José Luis Aldrilletti Rivera él fue la primer pareja se hizo pasar por muerto porque tiene contactos dentro de la delegación y se hizo pasar por muerto pero está más vivo que yo y es un cobarde y actúa vil y eso no se vale ¿Por qué cree usted que esa persona fue la que mató a su hija señora? Porque él es él es el responsable ¿Pero qué evidencia tiene? Él es ¿Por qué la tendría que matar a ella? Es una venganza señora Fuertes declaraciones las que emite la madre de Fátima señalando a Alan Herrera como pueden ver esta situación se hace más complicada no es nada más el hecho de que las autoridades de la escuela los maestros dejaran a Fátima en la calle sino que alguien se aprovechó de la situación o vayamos ustedes a ver si hubo ahí algún contubernio para que esto se diera por lo que la madre declara para que alguien fuera por la niña aprovechándose de que ya sabían los padres las autoridades de la escuela que Fátima pues lamentablemente los padres llegaban tarde por ella porque se les hacía tarde por el tráfico y las distancias eso es lo que dice la hermana y lo confirman siempre llegaban tarde si las autoridades ya sabían eso ¿qué les costaba esperarse 20 minutos? por eso podemos empezar a hilar que esta historia va mucho más allá y lo confirmamos con lo que dice la madre señalando a Alan Herrera que se hace pasar por muerto y que terminó asesinando a su hermana a su hija y al cuñado ¿y en dónde estaban las autoridades y en dónde están las denuncias de los familiares y en dónde están la ciudadanía en dónde están los vecinos en dónde están los amigos en dónde están esas personas que conocen esa historia pero que decidieron cerrar los ojos y ponerse la venda y decir no es que pues no es para mí a mí no me pasó allá ellos a ver qué hacen eso es lo que preocupa que queremos estar señalando al gobierno queremos estar apuntando siempre al gobierno y quemando puertas pero no queremos solucionar el problema desde adentro eso es lo que me preocupa realmente me preocupa muchísimo y como sociedad dejen ustedes como medio como sociedad tenemos que empezar a hacer un llamado fuerte y alto para que todos empecemos a cambiarnos el chip lo que hoy le ocurrió a Fátima le puede ocurrir a cualquier persona y si las autoridades tienen esta opacidad crónica en manos de quien está el cambio de la sociedad esa que sigue enferma y que sigue destruida desde su médula la familia ahí les encargo que me ayuden a compartir esto en redes sociales yo soy Meme Jamel regresamos regresamos mis amigos yo soy Meme Jamel y ahora sí les voy a recordar en donde nos estamos viendo y escuchando nos podemos ver en el canal 160 de Total Play el canal 79 en Easy y en radio nos escuchamos en la bonita y caótica Ciudad de México en el 1150 AM en el 1120 AM en Guadalajara y en el 600 AM en Monterrey y amigos de Monterrey les tengo una sorpresa para que no digan que hoy a los regios los voy a ir a visitar esta semana mañana les doy más información pero ya saben que yo los quiero mucho y voy a estar en Monterrey esta semana mañana les doy más información pero ahora quiero que cambiemos un poco de tema sí y no porque estamos en una ola feminista estamos en una ola de empoderamiento y yo hoy tengo a dos mujeres acá que son para mí un ejemplo de empoderamiento femenino no tiene nada que ver con noticias de política y esas cosas caóticas pero sí tiene que ver con perseguir un sueño y quiero dar la bienvenida a Ana Gabriela Molina y a Regina Valdés Ávila ¿cómo están? Muchísimas gracias bien bien como la está tratando la Ciudad de México súper bien ¿sí? sí yo quiero estas historias a mí me gustan de verdad que sí me gustan porque estás persiguiendo ¿cómo te gusta que te digan? Ana, Gabi Ana, Gabriela ¿cómo te gusta que te digan? Gabi 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 está persiguiendo el sueño de ser Miss Veracruz exactamente ¿cuántos años tienes? 24 24 años y tiene una discapacidad pero eso no impide que persigas este sueño cuéntame un poco de tu historia así es mira tengo una discapacidad que se llama Amelia bilateral que se faltan de dos brazos bueno de dos miembros en mi caso son los dos brazos tengo 24 años viviendo con ella es de nacimiento entonces para mí nunca ha sido una discapacidad o sea nunca me he visto como una persona con discapacidad he vivido mi vida como cualquier otra persona se me da la oportunidad en estar en este certamen y yo la acepto así sin pensarlo dije va siempre había sido un sueño para mí cuando me dan la oportunidad no la desaproveché este es el tren me subo vámonos ¿cómo llevó la oportunidad a ti? mira yo estaba participando en un certamen a nivel local ahí es donde conocí a mi actual coordinadora Regina Regina también lucha por la inclusión y me ofreció la participación a nivel estatal nunca sabía yo a qué plataforma al principio pero bueno seguimos aquí me gustó la idea le dije sí yo te yo te acompaño yo voy yo voy contigo obviamente quiero antes de platicar contigo Regina quiero es la pregunta obvia cuando dices va me subo ¿qué te dicen tus familiares? ¿o qué te dicen las personas cercanas? ¿cuál es la reacción de la gente? como de ¿estás hablando en serio? sí literal fue así fue así de ¿estás segura de lo que estás haciendo? sí de hecho mi mamá me dijo me lo preguntó como dos tres veces ¿segura Gabriela? y ¿segura Gabriela? le digo sí bueno pues te apoyo igual mi familia estuvo muy contenta sí se sorprendieron la noticia pero fíjate que nunca me han quitado ese apoyo siempre han estado conmigo siempre han estado dándome su cariño siempre echándome los ánimos no la verdad no me puedo quejar en esa parte mis amigos igual sí al principio se sacaron de onda pero ahí están siempre apoyándome eso es bonito me gusta escuchar esto porque dices sí sí me dijeron sí casi casi dice que estaba loca pero me están apoyando sí la verdad así como tú hiciste ahorita sí literal hicieron está bonito ahora Regina platícame cuando a mí me pasaron te voy a contar cuando a mí me pasaron esta historia que quiero agradecer a Christopher y a Miriam que me pasaron esta historia me dicen es que te va a gustar yo decía ¿por qué? me dicen no es la típica historia de la Miss que está buscando el Señor no, 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 no ha sido una lucha también por parte de la que está coordinando a Gaby ¿cuál es tu historia? bueno mi historia es que yo me enfrento a la discapacidad desde que tengo nueve años tengo un sobrino con una discapacidad que se llama síndrome de West y pues he vivido con él toda la vida mis padres ya están muy grandes tiene 80 años mi padre y a él hay que cargarlo cambiarlo y el salir a la calle y ver que la gente te señala no hay accesos para ellos que siempre los rechazan por la discapacidad yo crecí con un dolor y a los 15 años tengo a mi niño y mi niño queda en coma año y medio y hasta el día de hoy tiene una discapacidad por su condición por haber estado tanto tiempo en coma perdió neuronas del cerebro y empecé y empecé a luchar por incluirlo porque la escuela fue rechazado me lo regresaban a mi casa yo iba y lo dejaba a la escuela y más tardaba en llevarlo que en que regresaran a la casa y decirme aquí está su niño porque yo no lo puedo atender no estoy capacitado para atender personas así y entonces bueno yo decidí hacer una asociación que fuera diferente que no fuera la asociación que te ayuda en darte una muleta una silla de ruedas o que apapacha la mendicidad de la persona con discapacidad yo dije tengo que mostrar que las personas con discapacidad pueden superar su propia discapacidad y seguir adelante formé moviendo las fronteras del corazón en la cual empecé a buscar a personas con discapacidad que quisieran prepararse que quisieran tener una carrera que quisieran trabajar y que levantaran la voz diciendo tengo una discapacidad pero puedo seguir adelante entonces así es como fundo el primer certamen a nivel nacional de mujeres con discapacidad en silla de ruedas soy directora y fundadora de Miss Wilcher México y cuando me entero que está también la plataforma de Miss Veracruz yo adquiero la licencia porque es algo que tienes que comprar adquiero la licencia municipal de Miss Nanchital y después de comprarla le digo al coordinador estatal voy a inscribir a una persona con discapacidad así o sea no nos llegaste y le dijiste oye te vengo a avisar suerte adiós buenas tardes ¿qué te dijo? pues no podía decirme mucho porque dentro del reglamento no hay algo que te diga una persona con discapacidad no pueda participar en el reglamento dice belleza femenina una carrera una edad una estatura y Gabriela cumplía con todos los requisitos yo ya la había la había echado así listo vámonos yo ya ya la había visto me acerqué a ella y le dije te quiero proponer un certamen a nivel estado y me gustaría que quisieras ir conmigo y ella me dijo sí me avisas cuando no sin saber también sin saber qué qué tipo de certamen era cuando ya se da la oportunidad de decirle qué certamen era pues al coordinador también ya lo conocíamos entonces bueno él me dijo nada más déjame comentarlo a la coordinación nacional pero yo creo que no va a haber ningún problema y pues soy de las mujeres que no se deja que yo persigo mis sueños y la lucha que es la discapacidad entonces bueno ya me dijo ya hablé con la coordinación nacional no hay ningún problema habían algunos detalles que corregir en Gabriela y me dijo solo te encargo de corregir estos puntos pero pues vamos vamos con Gabriela ¿cómo ha sido este camino para las dos no de ya bueno vamos a aventarnos nos subimos al tren órale como venga y lo que venga me gusta esa esa entrega de decir ah bueno ya no importa que pase lo que va a pasar pero ¿cómo ha sido este camino? porque estamos ante un México que lamentablemente a lo que ve diferente lo rechaza y lo discrimina y entonces aquí yo no en esta vez la gente lo va a extrañar pero esta vez yo no voy a hablar de si las acciones de gobierno no 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 estoy hablando meramente de la sociedad creo que son temas que casi no hablamos de cómo es que cuando vemos algo que no es similar a nosotros lo rechazamos lo discriminamos y lo criticamos y nos vamos con todo y hoy en tiempos de redes sociales es diez veces más complicado porque ya no la gente cree que por tener una computadora o un celular y poder hacer comentarios pues ya se envalentonan bastante lo he vivido yo lo hemos vivido muchos y creo que no esta situación no es la excepción cómo se han enfrentado en este camino a estas personas que lo que ven diferente lo discriminan pues mira ha habido mucho apoyo de la ciudad también creíamos que el mismo municipio Nachital iba a decir por qué Gabriela pero no si hemos tenido mucho apoyo gente echándole porras diciendo que la admiran por todo lo que ella ha logrado hemos tenido también malos comentarios comentarios de burla pero la sociedad es así y si nosotros nos dejamos y nos encerramos en un cuarto cuadrado nunca nos van a ver una de las cosas que busco con esto es visibilizar a la persona con discapacidad y mostrarle a la sociedad que ellos también están preparados creo que nosotros mismos como sociedad nos ponemos un límite y llegamos hasta donde cada uno de nosotros queremos llegar porque muchas veces no tienes ninguna discapacidad pero no terminas la carrera porque no quieres o porque te da flojera definitivamente y aquí tenemos a Gabriela Molina con una discapacidad y ella tiene una carrera en psicología va a hacer una maestría y no se ha puesto ninguna limitación ella para este certamen ha tenido que meterse a muchísimas clases está yendo al gimnasio algo que nunca había hecho pero lo está haciendo y es admirarse porque todo lo hace con sus pies está sometida a una dieta está yendo a clases de música de baile de oratoria de modelaje y todo a ella le cuesta el doble pero lo hace ella no se ha puesto ninguna limitación y muchas veces nosotros como sociedad decimos no es que yo no puedo Gabi ¿cuál ha sido? ¿cómo has enfrentado este camino? ¿cuál es el reto más grande que te ha tocado ahorita? ahorita mira como bien dice Regina sí hemos tenido comentarios tanto buenos como malos pero yo me inscribí principalmente porque quiero ver un cambio y si yo le hago atención a los malos comentarios entonces ¿para qué me inscribí? entonces una de las cosas que hemos mencionado mucho ella y yo y que hemos trabajado mucho en mi participación con el director estatal y con el director nacional es que a mí me respeten como cualquier otra de mis compañeras yo voy a hacer las mismas actividades que ellas estoy preparándome igual que ellas entonces para hacer un buen papel para mí ha sido un cambio muy grande no te lo voy a negar te voy a ser muy sincera yo no estaba acostumbrada a nada de esto desde lo que ella dijo el gimnasio yo no era una persona al deporte para nada yo era más de mi casa de la escuela de mi familia y si ha sido un cambio muy completo pero me ha ayudado mucho tanto en mi persona como en mi salud y he crecido y siento que voy a dar un papel o voy a entregar todo de mí en esa en esa concentración ¿hasta dónde quieres llegar? ¿hasta dónde? ¿hasta dónde quieres llegar? mira independientemente de los resultados que vayan a pasar en el certamen si de verdad lucho por un cambio que se respeta toda persona por igual muy independiente de su condición estoy hablando personas con o sin discapacidad pero que se respeta la persona por igual que tenga las mismas oportunidades que tenga los mismos derechos yo siendo una persona con discapacidad ¿por qué no podría haber participado en un certamen y lo estoy haciendo? ese es el mensaje ese es el mensaje que más me gusta porque insisto no es un tema de ay es que si un certamen me dice que mucha gente lo va a decir ay que banal no 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 este es un mensaje de decir este es mi sueño cualquier otra persona con cualquier otra discapacidad podrá tener un sueño vayan y persigan ese sueño una de las cosas que Gabriela comenta siempre es que ella de niña veía los certámenes de belleza nacionales que existían y ella se veía el televisor y decía a su familia yo voy a estar ahí y su misma familia se burlaba de ella por la condición entonces ahorita de verdad siempre me decía ay como crees como va a ser una persona con discapacidad y mírame ahorita estoy aquí pero si te das cuenta ese es el tema social antes era mucho más horrible que te dijeran estás loca si de hecho hoy es como de es en serio ok adelante hoy es diferente y creo que se está abriendo la puerta de hecho el mensaje que están dejando ambas es un mensaje no solo de inclusión es un mensaje de perseverancia exactamente estamos ante una sociedad y eso es algo que siempre estamos buscando aquí que nos vamos mucho en contra de eso estamos ante una sociedad que se encierra en su cuartito de tres por tres y que como ven algo diferente no y como lo ven difícil no y como lo ven ay es que me va a costar trabajo no y ahí lo tienes no ahí tienes este mensaje de flojera o de desidia de decir no y en realidad esa es una discapacidad nosotros cuando realizamos el certamen Miss Wilcher México que son señoritas en silla de ruedas muchas están en esa condición por un accidente otras pues por nacimiento dependiendo del diagnóstico pero el mensaje era ese puedes tener un accidente y quedar con alguna limitación física pero tus sueños pueden seguir Dios te está dando una oportunidad una segunda oportunidad para que salgas adelante no tienes por qué encerrarte en ese cuartito y decir ya no sirvo para nada puede seguir adelante la presidenta del certamen ella se cayó jugando básquetbol a los 13 años hoy tiene 37 años y ella es una jugadora paralímpica en básquetbol su sueño lo siguió y entonces ahí está la muestra de que se puede seguir adelante yo quiero que me hagas un favor bien grande a ver a ver si se puede a ver si se puede depende hoy te están escuchando personas en Monterrey en Guadalajara aquí en la Ciudad de México te están viendo en distintos estados y a través de las redes sociales llegamos hasta Estados Unidos y Canadá o hasta otros países esa cámara que está allá la uno voy a pedir un favor bien grande mándale un mensaje a esas personas que hoy te están viendo y que no sé qué estén opinando en realidad hoy sí voy a decir hoy no me importa qué opinen pero sí quiero que escuchen tu voz qué les dirías a las personas que te estén viendo cuál es ese mensaje que quieres dejarle a esas personas mira que la vida no tiene ningún límite no tiene ningún obstáculo no hay por qué decir no puedo yo creo que sí se puede todo en la vida por muy oscuro o por muy feo o por muy difícil que se vea se puede lograr yo a pesar de mi discapacidad siempre cada meta que me he propuesto la he logrado o la he tratado de lograr la he tratado de alcanzar entonces sí se puede porque ponerse el de no puedo claro que sí se puede diría mi mamá mi mamá seguro lo va a ver al rato me va a decir que me acordé de ella mi mamá decía el no puedo no existe exactamente y si existe te zorrajo la cara no no es cierto pero creo que ese es el mensaje el no puedo no existe y quiero felicitarlas a ambas por esta lucha en la que sé que es y más en estos tiempos ha sido una lucha de ir contra viento y marea en muchas ocasiones más tomando en cuenta que vienes de un lugar diferente de un estado distinto vienes a la gran ciudad sí a la gran ciudad te lo dice alguien que también viene de un lugar por afuera te deseo lo mejor muchas gracias no le saquen no le bajen no le bajan el ritmo es cansado es complicado pero los sueños se alcanzan y creo que aquí hay un gran ejemplo hay que luchar por la inclusión y hoy quieres estar en el certamen de vienes quién sabe si mañana quiera tener el propio certamen o no sé qué quieras después mi meta es el llegar a Miss Veracruz y ir al nacional ¿por qué no? ¿ves? ya la vi en ese gran discurso nosotros decimos que ella va a volver a esa corona azul inclusiva pero esa corona azul créanme no nada más es para Gabriela Molina sino es para los 6 millones de personas con discapacidad que hay en la República Mexicana quiero volver a todo el estado de Veracruz inclusiva y por qué no a México y el estado uno de los más complicados gran reto muchas felicidades para adelante gracias chicos yo soy Meme Yamel nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche estamos para decir las netas ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca pero incomoda y bastante gracias a todos por vernos y escucharnos a través del 1150 AM en la Ciudad de México 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey esperen noticias próximas mías mis queridos regios que esta semana me los voy a ir a visitar y a mis amigos de televisión en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy en redes sociales como la neta noticias ahí está nuestro canal de YouTube trepense con los comentarios aquí abajo les mando un beso ya saben que yo los quiero mucho adiós ¡Gracias!